En esta tercera parte, Gabriela Dueñas, doctora en Psicología, licenciada en Ciencias de la Educación y Psicopedagoga, hace las posibles propuestas finales de intervenciones y abordajes sobre la problemática del suicidio en la adolescencia en las escuelas. Algunas de ellas son recuperación del cuadernillo desde el campo de la educación, seguimiento epidemiológico y un observatorio, y visibilizar esta problemática desde un sentido colectivo. Ese cuadernillo es una joyita, ese material se elaboró junto con otros tantos materiales, como fue el material en el que yo intervine para frenar el avance de la patologización y medicalización de las infancias y adolescencias del campo educativo, como fue el material que se elaboró para el abordaje de problemáticas de convivencia escolar, como fueron los materiales que se elaboraron a partir de la ley ESI. Todos esos materiales fueron directamente vaciados del Ministerio de Educación y bien asumió el gobierno de Macrista, tanto en su formato papel, que se tiró literalmente a las veredas, y que entre compañeros que habíamos trabajado tanto en ellos, algunos fuimos avisados y algunos pudieron acercarse con autos a levantar materiales que había en la vereda literalmente, los cuadernillos, los equipos de trabajo, y el material que estaba digitalizado también fue vaciado de los espacios del Ministerio. En la previa algunos rescataron algunos de estos materiales, en mi caso yo tengo algunos rescatados porque los trabajaba, entonces los tenía yo cuando los vaciaron del Ministerio y me enteré que ya no estaban en la web, por suerte los tenía. Por eso creo que en este año de prevención del suicidio, del suicidio en la adolescencia, a mí me parece sumamente valioso que hagamos referencia a este material y a la necesidad de recuperar el gobierno, lo podamos implementar, hacerlo llegar a todos los rincones del país, a todas las escuelas, iniciar estos espacios de capacitación para que los cuadernillos viajen de la mano de profesionales que puedan generar espacios para formación en cada comunidad acerca de esta problemática y la necesidad de trabajar de manera interdisciplinaria, intersectorial e intrainstitucional. Dentro de las propuestas que yo haría, sumar un observatorio que debería ser el mismo que se ocupe de problemáticas ligadas a la violencia entre jóvenes y hacia los jóvenes adolescentes y problemáticas de consumo, problemática de sustancias como de consumismo en general, la problemática del suicidio. No un observatorio exclusivo del suicidio, pero sí un observatorio que aborde estas distintas problemáticas adolescentes con distintos departamentos serían que se ocupen del seguimiento para además poder ir haciendo un relevamiento como corresponde, incluso estadístico. Pero si no tenemos un relevamiento epidemiológico de esta problemática, es difícil poder conducir o gestionar, no me gusta la palabra, acciones políticas dirigidas que sean efectivas, eficaces, oportunas, pertinentes. Primero hay que hacer un estudio en territorio de cómo se presentan estas dificultades en cada lugar que tienen expresiones absolutamente diversas y es un deber que tiene el Estado para con nuestros jóvenes. La tarea continúa y que las puntuaciones son solo una aproximación a la cuestión del suicidio cuando esta se hace presente en el campo educativo. El abordaje de estos temas requiere una elaboración colectiva, elaboración que no se cierra nunca, porque cada situación nueva exige la revisión, recreación o ampliación de lo que vamos trabajando. Así como debemos contribuir a la construcción de redes, es una responsabilidad de todos seguir sumando a la construcción de criterios para el abordaje de esta problemática. Es preciso, sin duda y en función de todo lo que dijimos, debatir y discutir en el interior de las escuelas acerca del mejor modo de posicionarse cuando surgen acontecimientos extremos como el del suicidio que estamos tratando. Es deseable conformar una red de experiencias y de apoyo interinstitucional e intersectorial que pueda revisar situaciones recientes, retomar el análisis de los hechos y de los modos de intervención de los distintos actores institucionales, teniendo la firme convicción de que no es un terreno exclusivo de especialistas. Hay allí conocimientos, recomendaciones y saberes ineludibles y significativos que deben encontrarse con aquellos otros que provienen de otras fuentes de la comunidad, entre otras, la escuela. ¡Gracias!